Y buenas noches, la Copa Libertadores de América ya tiene día, hora y sedes definidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol. La final de la Copa Libertadores se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu de España. La fecha fijada para el encuentro es el 9 de diciembre y a partir de las 15.30, hora de Bolivia comenzará a rodar el balón. A este partido podrán ingresar tanto hinchas de River Plate como de Boca Juniors. En la ciudad de Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, reitero, puertas abiertas para los aficionados, amantes del fútbol y sobre todo para los que apoyan y hinchan por sus equipos. Estoy refiriéndome a la hinchada de River y de Boca. El Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol desestimó el pedido de Boca de eliminar a River Plate al gran final. Eso sí, sancionó al cuadro de la banda con 400 mil dólares y además no podrá jugar dos partidos en condición de local. Una vez más quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible, a la gente de la administración que reaccionó inmediatamente y ya se puso a trabajar. ¡Gracias!